Queremos que venga el presidente municipal, exigimos, exigimos que defendiéndonos el municipal, el amparo aún no se ha acabado. Déjenlo hablar, déjenlo hablar, a ver qué mierda dice. Tenemos que hacer nuestra función. La indicación que tenemos es que los compañeros empiecen a trabajar, no queremos que sufran ustedes algún daño. No, no van a trabajar, no va a haber trabajo. Si no hay modo de que se desalongen de manera pacífica, tendremos que usar la fuerza. No queremos llegar a eso. ¿Y por qué si todavía hay un amparo en proceso? ¿Por qué? No soy la instancia correspondiente. ¿Pero quién le ordenó, el juez? ¿El juez ordenó? ¿Quién ordenó? ¿Quién ordenó la fuerza pública? Nosotros mantenemos un momento. ¿Pero quién ordenó? ¿Quién ordenó? ¿Quién ordenó? Poli, Poli, una pregunta. ¿Por qué vino usted y no Galindo? ¿Por qué vino usted y no Galindo? Además con eso nos está agremitando. No, estamos hablando todos. Todos somos interesados. Mañana nos convocamos a todos a cerrar la iglesia. No vamos a permitir que entre ningún sacerdote. No, no vamos a permitir. Nosotros no vamos a permitir. Y dígale a Galindo que nuevamente les digo que venga. No sea tan pinche copa. Así como fue mi casa penal. Así que me dé la cara. Con las campañas digo que no lo iban a abrir. Vamos a abrirla, Gris. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Que nuestra gente no sea amedrentada.